Buenos días, gracias por acompañarnos en esta cápsula informativa en materia de prevención del lavado de dinero. Mi nombre es Diego Marván Mas, asociado a la firma Chévez Ruiz Amarripa, dentro del área de prevención del lavado de dinero, cumplimiento e integridad empresarial y anticorrupción. Miembro del Comité de Prevención del Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El día de hoy platicaremos brevemente sobre las sanciones que pudieran derivarse para los sujetos obligados en el caso de incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita y sus ordenamientos secundarios. Como es desconocimiento, en caso de realizarse algunas actividades establecidas en el artículo 17 de la LFPORP y se actualicen los supuestos para ser consideradas como actividades vulnerables, surgen una serie de obligaciones para el sujeto que realiza dicha actividad, entre las cuales destacan estar dado de alta en el portal de prevención del lavado de dinero, identificación de clientes y usuarios, dividida integración de los expedientes de identificación, presentación de avisos ante el portal de prevención del lavado de dinero cuando se actualicen los supuestos para ello, limitantes en la recepción de efectivo en ciertas actividades, como lo es el caso de la enajenación de bienes inmuebles, arrendamiento de inmuebles y enajenación de vehículos, entre otros. Ahora bien, en caso que las autoridades, que en este caso es el Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración Especializada en Verificación de Actividades Vulnerables o a través de administraciones desconcentradas, ejercen sus facultades para verificar el debido cumplimiento de obligaciones y las mismas observen que no se ha dado debido cumplimiento a las mismas, los sujetos obligados serán acreedores a una multa por cada una de las infracciones cometidas. Es importante señalar que las multas por el incumplimiento de obligaciones a la ley oscilan de 200 a 65 mil veces las sumas, es decir, desde 17 mil 376 pesos a 5 millones 647 mil 200 pesos, inclusive el 100% del valor de la operación en algunos casos, por cada infracción que se cometa, dependiendo del incumplimiento de que se trate. Por ejemplo, si estamos en presencia de una indebida integración del expediente de identificación, por cada expediente que no esté debidamente integrado, la multa será de 17 mil 376 pesos. Sin embargo, si la infracción consiste en la no presentación de avisos o no haberse respetado los límites de recepción de efectivo, la multa aplicable será de hasta 5 millones 647 mil 200 pesos por cada incumplimiento. Por lo anterior, es fundamental realizar una introspección para determinar si las operaciones que se realizan pudieran constituir una actividad vulnerable y, en su caso, si las medidas que han sido implementadas son suficientes para cumplir a cabalidad las obligaciones establecidas en la ley y sus ordenamientos secundarios, ya que de no cumplirse dichas obligaciones pudiera dar origen a la determinación de una multa por parte de las autoridades verificadas. Con motivo de la revisión que efectuó GAFI en nuestro país en el año 2017 y cuyo reporte publicado en enero de 2018, desde el año pasado hemos visto un incremento en la actividad por parte de las autoridades verificadoras que van desde la publicación de la ley de ingresos de 2019, el programa de autorregularización, el envío de miles de cartas de invitación a sujetos que fueron detectados, que no estaban dados de alta en el portal de prevención del lavado de dinero y el ejercicio de facultades de verificación e imposición de sanciones a través del procedimiento sancionado. Es importante resaltar que, en caso de que seamos sujetos del ejercicio de facultades de verificación, las mismas deben de ser atendidas por el responsable de cumplimiento, ya que es el quien conoce las obligaciones a que está sujeto y debe tener debidamente archivada la información y documentación que pudiera llegar a ser requerida. Es vital estar en contacto con nuestro asesor para que nos oriente durante el desarrollo de la visita, así como para la impugnación de las multas que pudieran llegar a imponerse. Y los invito a que sigan atentos a las cápsulas informativas que el Comité de Prevención del Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos seguirá publicando. Hasta luego.